Soy parte del bloque del Partido Obrero y del Frente de Izquierda que con el pollo ayudó a que tengamos esta presión política en el Parlamento Argentino mis primeras palabras van a ser para defender el derecho de huelga de los ferroviarios de Oeste y de todo el movimiento obrero. El 9 de agosto junto con todos ustedes el sindicalismo combativo va a estar en la calle y vamos a marchar a la Plaza de Mayo y ayer cuando hemos anunciado esta marcha hemos dicho que la bandera de defender al pollo sobrero, a la unión ferroviaria de AEDO y a todos ustedes va a ser una bandera central de esa marcha y que vamos, como acá dijeron otros compañeros, más temprano que tarde por un paro nacional activo y un plan de lucha para terminar con el apunte. Gracias compañeros.